con cada una de las cosas que nosotros hacemos. Yo me eterno, me siento eternamente agradecido de tanto cariño en el momento difícil, en el momento no difícil. Yo soy un soldado raso y estoy a la disposición de todos los hombres y mujeres de este país. Cuando digo un soldado raso, es porque los soldados tienen más disciplina que nosotros los civiles. Y cuando tú hablas de disciplina, estás hablando de lo que tú quieres de corazón. Mi corazón disciplinado agradece a este país el apoyo que me han dado en todas las manifestaciones de mi vida. Aquí he logrado personas que yo tenía muchos años que no lo veía y otros que no veíamos por teléfono, pero todos están aquí. Aquí está Vandelinder, un joven abogado que me honra con su presencia. Aquí está Danilo Asensio, cariñosamente, el exigato. El exigato. Este es Ángel Luis, que tiene nueve añitos. Dile tu nombre y de quién tú eres hijo, cómo es tu mamá y cómo es tu papá. Yo me llamo Ángel Luis, mi mamá, Grisel, y mi papá, Rafael Corporan de los Santos. Muy bien. Muchas gracias, muchas gracias, Domingo, a toda la población. Y muchas gracias al canal. Yo siempre dije, cuando decían que yo me había ido del canal, o que me iba del canal, yo decía, a mí del nueve nadie me mueve. Y antes de yo cerrar un viaje, o comenzar un viaje, yo quise primero reunirme con el canal, con los directivos del canal, que de par en par me han abierto las puertas de este canal. Y desde entonces, yo no soy aquí un empleado, ni un ordenador de espacio, ni un comunicador, ni un locutor, yo que soy un hijo de esta familia. El señor J. Armando Bermúdez Popi, yo le agradezco su solidaridad, y a su hijo Domingo Bermúdez, y a cada uno de la gente que de una u otra manera me han apoyado. Desde la humilde señora que trabaja en este canal, barriendo, hasta el más encumbrado funcionario que tiene el mismo. Yo humildemente estoy y estaré siempre a sus órdenes. Danilo, ayúdame. Digo, Danilo, no. Señores, que sea el aplauso que despida a este gigante de siempre, Rafael Corporal de Los Santos. El equipo de producción cabezado por Edilenia y todos sus jóvenes ha preparado un trabajo de conclusión, ¿no? A propósito de esta bonita celebración que hemos hecho hoy, dedicada a don Rafael Corporal de Los Santos. De nuevo, con el aplauso del pueblo, se despide sábado de Corporal. Y Corporal sigue. ¡Veis! 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 Este país lo que necesita es que la gente trabaje, que la gente tenga fe en el futuro. Este país lo que le hace falta es que la gente piense que siempre hay un mañana mejor. ¡Veis! ¡Veis! Gracias por ver el video.